Muy bien, en estos momentos vamos a platicar con el ingeniero Roberto Andino, que es el jefe de Ingeniería Municipal. Nos platica porque el día de ayer se presentaron lluvias en nuestra ciudad de Blanchito, y toda la noche y parte de la mañana, y se han ocasionado ya algunos daños en algunos de los ríos de la ciudad de Blanchito, sectores incomunicados ya, se está esperando, en espera de que bajen las lluvias, pero hay otra noticia, que el fin de semana se presenta otra temporada, como ser lluvias, y viene una cuña de baja presión que se está ya anunciando para los próximos días. Sí, la verdad que la lluvia que cayó el día de ayer y parte de la madrugada de hoy fue bastante fuerte, desde la tarde, parte de la noche, empezó otra vez en la madrugada, y pues ni modo, esto es lo que ya se podía esperar, pues que crecieran los ríos, afortunadamente pues solo fueron aquí en la ciudad los que crecieron, y en San José, ya vaya arriba, vaya abajo, pues no fue mucho los que crecieron, y pues tuvimos problemas en lo que son los pasos de la comunidad de San José, fue poco, pues donde están las alcantarillas, ahí nos rompió un poco las corrientes, también porque arrastró algún tipo de maleza, de palos de madera, y eso se tenía un tapón en las alcantarillas también, entonces el agua obviamente buscó por dónde romper, y acá también en la plancha del río Chapa, hacia la comunidad de San José, también tuvimos problemas, fue algo poco, pero ni modo, estamos esperando ahorita que baje un poco el caudal para volver a habilitar aquí este paso. ¿Se está viendo y se va a ir a hacer las inspecciones correspondientes para ver el momento que se pueda trabajar? Sí, la verdad que ya hicimos, pues en el departamento del Coden, desde la madrugada están con los bomberos monitoreando, igual nosotros ya hicimos lo que es la visita al lugar, y fuimos aquí a la plancha, fuimos a San José, para pues atender de forma inmediata, la verdad son pasos muy importantes, y pues los queremos atender con prontitud, ya esperamos que al mediodía pueda bajar lo que sería el caudal de estos ríos, para poder ya iniciar trabajo y por lo menos tal vez el día de hoy te dejar avanzado o finalizado lo que sería, aunque sea un paso. Alguien podría decir, ingeniero, pero ¿para qué se van a hacer trabajos si enseguida ya se ha anunciado una cuña de baja presión? O sea, implica la caída de lluvia en el fin de semana, pero no podemos escatimar esfuerzos, obviamente esperar a que pasen estas otras lluvias y los sectores incomunicados. No, la verdad que no, no nos podemos dar el lujo de estar esperando, la verdad sabemos que, por ejemplo, la plancha de la comunidad de San José es una plancha muy importante que conecta varios sectores, el transporte se para porque no quieren dar lo que es la vuelta, porque genera un gasto adicional y genera también que tendrían que cobrar más a la ciudadanía que se transporta de estos sectores de acá, de la Sotrasco hacia Blanchito, la verdad que este es un paso muy importante, tenemos también el de Uchapa, que no podemos tenerlo así porque conecta con lo que es la Universidad Católica, sabemos que es una universidad que tiene bastante apogeo de alumnos, aparte también conecta a la comunidad de Juncal y la gente por lo general prefiere este paso debido a que queda más cerca, el trayecto es más corto y también sienten un poco de temor y se dan la vuelta acá por la parte baja de Uchapa. Miren la paciencia correspondiente a toda la población porque a veces vemos que la población como que se esmera a estar haciendo el llamado a la alcaldía, pero ustedes están buscando la manera de cómo solucionar estos problemas. Sí, la verdad como dijimos, pues cuando tenemos estos pasos son rehabilitación o pasos provisionales, pues la verdad que aquí hay que generar lo que sería ya una obra definitiva, ya es algo de mucho dinero que se tiene que generar porque son ampliaciones, en los dos pasos son ampliaciones que se tienen que hacer ya sea de compado con alcantarillas o caja puente y ya sería un costo adicional, ya sería algún proyecto pues grande para lo que sería la municipalidad de Blanchito que lo ideal sería que el gobierno atendiera, el gobierno ya atendió una vez este paso del puente Uchapa y ¿qué pasó? Ahí está, se destruyó todo el paso, no les duró dos años creo que les duró, las alcantarillas están en el aire y la estructura también está totalmente colapsada, pero entonces nosotros necesitamos que el gobierno ponga sus buenos oficios y hagan proyectos de calidad en estos pasos. Para Blanchito TV, Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca.